Este hombre está a punto de realizar una hazaña extraordinaria. Junto a otros montañistas, se encontró con un par de renos que habían quedado atrapados al enredarse sus cornamentas durante una pelea. Sin dudarlo, se lanzaron a socorrerlos. Al principio, el hombre trató de tirar con fuerza para soltar alguno de los extremos enganchados, pero fue en vano. Eran demasiado grandes y acabó de rodillas en el suelo. Su compañero se acercó para ayudarle y así, entre los dos, intentaron liberarlos. Pero el resultado fue el mismo. Era imposible separar las enormes cornamentas de estos animales que se habían mantenido tranquilos. Sin embargo, poco a poco se les acabó la paciencia y se pusieron agresivos. Aunque sabían que les quedaba poco tiempo antes de que todo se saliera de control y que podían salir heridos, no pensaban rendirse y dejarlos a su merced. Por lo tanto, decidieron detenerse a pensar un momento y trazar un plan. Lograron identificar el punto clave en todo este lío. El hombre se acercó más decidido que nunca. Con su pierna presionó uno de los extremos y de repente, ambos animales quedaron libres nuevamente en la naturaleza gracias a su tenacidad.